El autor del robo a Froilán canta y provoca el lío, miles de euros en el sobre. La Guardia Civil ha detenido al presunto atracador que las pasadas navidades atacó al hijo de la infanta Elena y le arrebató un sobre con dinero. Ahora trasciende la comprometedora cantidad. El presunto autor del robo que sufrió Froilán de Maricalaar el pasado mes de diciembre en el Bingo Canú de Madrid, en pleno paseo de la Castellana, ha sido detenido por la Guardia Civil. El detenido, un hombre de 37 años y nacionalidad rumana, ha sido arrestado en la Junquera, Girona. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la noche. El hijo de la infanta Elena y Jaime de Maricalaar y sus amigos estaban pasando un buen rato en el Bingo cercano al estado Santiago Bernabéu, cuando un hombre se les acercó a la salida del establecimiento. Según han relatado los testigos, aprovechando el bullicio y la marea de gente que se encontraba por la zona por el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, el ahora detenido arrebató al grupo un sobre con una importante cantidad de dinero en metálico. Los jóvenes denunciaron el robo y la Policía Nacional se encargó de inmediato de las investigaciones para tratar de resolver caso. De estas pesquisas se pudo saber que el ladrón se encuentra en la provincia de Girona y coordinaron con la Guardia Civil la operación para conseguir la detención de este presunto delincuente. Sin embargo, el esclarecimiento del caso que tendría que ser motivo de alegría puede generar un problema añadido para la Casa Real porque ha trascendido la cantidad de dinero que había realmente en el sobre después de especularse que se trataba de una importante cantidad. Y así era porque, al parecer el sobrino del rey Felipe VI tenía en su poder ese sobre con 1.400 euros según algunas fuentes y 2.500, según otras. ¿Qué hace un joven de 19 años con esa importante cantidad de dinero? Es una de las preguntas que se deslizan pero también hay quien cuestiona no solo que lleve y maneje ese dinero sino también que se fuese a jugar semejante cantidad. La polémica está servida. 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 Gracias por ver el video